A partir del 27 de marzo, la Unidad Deportiva de Valle Dorado llevará el nombre del mejor tenista que ha tenido México, Raúl Ramírez Lozano. David Amos nos informa. Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, dio a conocer durante una conferencia de prensa en el Deportivo Sullivan que el renombramiento de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez de Ciudad Deportiva se efectuará el próximo 27 de marzo. Y sábado 27 de marzo, una de la tarde, el renombramiento de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez en Ciudad Deportiva. En dicho evento, ¿qué se planea contar realizar un encuentro de exhibición entre el mejor tenista de México contra el mejor tenista de Baja California? Además, de una develación de placa, un homenaje y un recorrido por las instalaciones de las cuatro canchas de tenis rehabilitadas en dicha unidad. Vamos a develar la placa, el nombramiento de la unidad como tal. Vamos a pasar a las canchas de tenis, ahí ya va a haber cuatro canchas rehabilitadas, cuatro de las seis. Y ahí tendremos un homenaje para él, algún jugador que hable, que le tocó con él jugar. Traeremos un cronista. Por otro lado, la directora mencionó que se espera contar con la presencia del mismo Raúl Ramírez y su esposa Maritza Sayalero. Sin embargo, por su estado actual de salud, no se presionará para que esto suceda. La raqueta número uno de México viene contra la raqueta número uno de Baja California. Vamos a ver cómo nos va. Jerry López contra el Cocolito Molina. Va a estar Raúl. Ese es uno de los dos planes. Que no esté. Para El Amira TV, David Damos. Con lo anterior concluye la edición del día de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que tenga usted un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!